Saludos, mi nombre es la doctora Enidia de la Torre y vamos a estar hablando sobre la psoriasis. La psoriasis es una condición del sistema inmunológico pero también hay factores que pueden empeorar la psoriasis. Entre ellas están el estrés, el cigarrillo, hay medicamentos que pueden empeorar la psoriasis. Igualmente la alimentación es muy importante en un paciente de psoriasis. Un paciente de psoriasis debe controlar el azúcar y debe también tener una dieta para controlar su presión. Para más información visita sin miedo a la psoriasis.com Padecer de artritis reumatoide así como cualquier otra enfermedad autoinmune es costoso y difícil. Sin embargo, los reumatólogos seguimos actualizando nuestra práctica conforme llegan nuevos avances en medicamentos y tratamientos para estas enfermedades. Por eso hoy te saludo desde uno de los eventos más importantes para la reumatología de habla hispana, la Convención Anual de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico, luego de unos días de haber estado presentes en el Congreso Europeo de Reumatología Elevlar 2023 en Milán, Italia. Así que si quieres saber sobre todos los detalles sobre esta travesía y lo último en reumatología, soy el Dr. Oscar y te invito a quedarte conmigo porque hoy te contaremos sobre un potencial tratamiento para artritis reumatoide sin fármacos, los signos de la artritis psoriásica y el importante papel de la mujer en la reumatología de Puerto Rico y todo el mundo. A la mujer médico se le paga mucho menos, estamos hablando de cientos de miles de dólares menos que a los hombres. Innovación de lo que es la estimulación del nervio vago, ¿verdad? Para ver si estos pacientes también se pueden mejorar, eso es como un device que se coloca en una cirugía cerca del nervio vago y le manda electricidad. Llevamos todo el año preparando actividades educativas y culminamos finalmente pues con esta actividad que ha quedado de lo más chévere. Venga a caer, para yo tener artritis psoriásica, ¿tengo que tener psoriasis? No necesariamente. Es muy importante que la gente lo sea. Muy importante, seguro que sí. Sí, sí, es. Justo como podemos medir tu diabetes levels, podemos ver a tu skin, tu joints y tus otros tissueses que nos ayudan a dar el mejor tratamiento posible. La AWIR o Association of Women in Rheumatology es una organización muy importante que promueve la ciencia y la práctica de la reumatología en las mujeres en todo el mundo. Y justamente uno de los 72 países en donde tiene presencia es en Puerto Rico y su líder es la doctora Paloma Alejandra, reumatóloga y también miembro de la Fundación Puerto Riqueña de Enfermedades Reumáticas y mi partner en crime en la clínica, ¿verdad? Gracias. Bienvenida, Paloma, una vez más a Expertos en Salud. Gracias. Espero que ya mucho del público te conoce, pero ahora me gustaría entrevistarte en este nuevo rol y que nos hables un poco sobre la Asociación de Mujeres en Rheumatología o AWIR, porque tú vas a estar liderando el capítulo aquí en Puerto Rico y me gustaría primero que le expliques al público qué es esta asociación, ¿verdad? ¿Por qué nace? ¿Por qué se crea? Sí, es una asociación de mujeres reumatólogas que nace alrededor de 9, 10, hace 9, 10 años por la doctora Grace Wright, pues porque se dio una necesidad de buscar una asociación que represente la mujer como médico, reumatóloga, y que buscando equidad de género, una asociación que también ayude a los recursos de pacientes y que promueva la investigación clínica. Pero más bien también una asociación para empoderamiento de la mujer reumatóloga, que muchas veces es necesario ya que a veces no es fácil tener tantos trabajos como ser mujer, también ser médico, mamá, jefa de familia. Así que es una asociación un poquito más vanguardia en el sentido de que queremos buscar otras formas de compartir como médicos, no solamente en la parte científica, pero también en la parte social. Que es un punto interesante el que trae sobre esto de equidad y del nivel de acceso a distintas oportunidades en el campo de la reumatología, porque hemos visto un aumento también en el número de mujeres reumatólogas, sin embargo quizás no en las posiciones más altas. Ni tampoco en equidad de salario, de paga, y creo que eso también se puede ver en otras especialidades de la medicina, no creo que solamente sea algo de reumatología, pero es buscando esas oportunidades de la mujer médico para estar al mismo nivel que los hombres y a lo mejor tener otras posiciones de liderazgo. Y la asociación hace mucho más que eso también, ¿verdad? Porque abarca, tiene miembros hombres también, incluyéndome. Sí, que quería aclarar que sí, también tienen miembros hombres porque obviamente somos una comunidad, que también los hombres nos empoderan, nos ayudan, y creo que trae también la parte de equidad de género, que es súper importante y a donde se está moviendo la medicina y la práctica de la medicina con los pacientes. Pero también la parte social. La parte social. Y yo que soy miembro de la asociación hace años también, puedo dar fe de esa comunidad que se crea, que es importante, porque comprende no solamente las mujeres, sino todos los miembros de la asociación, creando espacios para investigación, para educación, para crecimiento en general. Sí, diversidad en la investigación clínica, a lo mejor traer ideas nuevas de cómo practicar la medicina, innovación en las prácticas clínicas. Así que yo creo que más o menos es la forma en que deberíamos ver la especialidad. ¿Cuáles crees que son todavía los retos que tienen las mujeres en reumatología en Puerto Rico y en todo el mundo? Yo creo que más bien es ese balance de la vida en la casa y cómo se llama, las responsabilidades profesionales, ¿verdad? Porque obviamente no se puede tener un trabajo de 12 horas todos los días, tener esos espacios de que si tienes que faltar al trabajo o porque tienes problemas con tus hijos, paternity leave, maternity leave, todas esas cosas que a lo mejor todavía no hemos llegado a eso, pero también yo pienso que la paga. Aunque la gente no sabe, no creo que la gente sepa, pero mucho en Estados Unidos los salarios de entre los hombres médicos y las mujeres médicos no son iguales. Y esas son métricas que se publican todos los años. A la mujer médico se le paga mucho menos. Estamos hablando de cientos de miles de dólares menos que a los hombres. Y es porque tiene ese tabú de que va a caer embarazada, va a faltar, no va a cumplir con todas las metas profesionales que el trabajo les requiere. Y es parte de lo que hace la asociación también en términos de investigación, ¿correcto? Buscar entender todas estas cosas, pero también tiene una división de investigación. Sí, una división de investigación clínica donde forman este interlace entre los médicos y las farmacéuticas o los centros de investigación para poder a lo mejor entrar más mujeres reumatólogas en la investigación o también para tener más pacientes, diversidad de pacientes. Y cuando, en términos de procuraduría o de advocacy, ¿qué hace la asociación? De hecho, tienen grupos de PACs, Super PACs, donde hacen mucho advocacy en el Capitolio. Estamos hablando de Political Action Committees. Sí, sorry, sí. O comités que luchan en el Congreso. En el Congreso, en Washington D.C., todos los meses van delegadas de la asociación para básicamente hacer advocacy de pacientes en cuanto de la paga de Medicare, de la aprobación de medicamentos. Todas estas cosas que a veces uno no se da cuenta que es la otra cara de la medicina, que es la parte de las aseguradoras, el Medicare. So que esa parte de política está bien activa. Gracias, Paloma, nuevamente por estar en el programa. Importante información, de hecho, justamente sobre esto hablamos con la doctora Grace Wright, la presidenta y fundadora de esta asociación en el reciente Congreso Europeo de Reumatología, el EULAR 2023. Y vamos a ver un poco sobre esta entrevista que tuvimos en exclusiva para expertos en salud. Así que no te muevas porque seguimos hablando sobre artritis reumatoide y una potencial terapia que no incluye fármacos. Ya regresamos. Estamos aquí desde el Congreso Europeo de Reumatología para la revista de Medicina y Ciudad Pública. En esta ocasión hay una amiga muy especial, la doctora Grace Wright. Ella es reumatóloga, reumatóloga conocida internacionalmente y presidenta de una asociación muy importante que es lo que estamos viendo aquí por medio de nosotros. Se llama AEWARE, Asociación de Mujeres en Reumatología, Association of Women in Rheumatology. Me gustaría que ella les hablara un poco sobre lo que es la asociación y lo que la implica. Y yo le voy a traducir un poquito y le voy a poner su opinión. Bien, pueda entender el mensaje. Gracias por estar con nosotros, Grace. Oh, es mi placer estar aquí. Gracias por estar aquí. Tell us about AEWARE. So, AEWARE, as we affectionately say, the Association of Women in Rheumatology was formed nine years ago around the idea that we needed to have better representation as our specialty acquired more female providers. So, we have really focused, not just in the United States, but across the world, with members in more than 72 countries. We have chapters and partnerships actually in Puerto Rico. We also have a location. And we focus on things that will drive diversity, inclusivity, and equity. And equity is for us as providers and our patients as we deliver care to them. So, we are thrilled to be in a space where we can collaborate, where we can be culturally conscious, culturally humble, so that we can really drive the idea that we're all better when we're all serving each other within Rheumatology. So, AEWARE es una asociación que comprende un grupo de mujeres alrededor de todas partes del mundo, más de 72 países en el mundo, que tienen capítulos, incluyendo Puerto Rico, donde la doctora Coloma Alejandro, que ya han visto conmigo en otras ocasiones, es la que dirige el capítulo en la isla. Y logran su cometido de forma espectacular, no solamente educando, sino apoyando a todas las mujeres amadoras a través del mundo, hablando de equidad, de inclusión, de temas que son sensitivos en términos culturales, cosas que son muy importantes también para nosotros, los latinos. Por eso es tan importante, no solamente pertenecer, sino apoyar las asociaciones de mujeres en Rheumatología. Una vez más, reportando desde EULAT, el Congreso Europeo de Rheumatología en Wieland, con la doctora Grace Wright, de Ana, el doctor. Gracias, Grace. Y son cada vez más los pacientes diagnosticados con artritis reumatoide, una enfermedad sistémica, autoinmune y progresiva, muy cara o costosa de tratar. Y aunque ya existen medicamentos efectivos para esta enfermedad, siempre se busca mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de innovaciones y nuevos tratamientos. Por eso, para hablar un poco más sobre artritis reumatoide, nos acompaña la doctora Iliana Vázquez, reumatóloga. Estamos en la Convención Anual de Rheumatología y queremos hablar un poco de artritis reumatoide y sobre lo que se ha estado discutiendo acá, porque se han estado discutiendo cosas muy interesantes sobre la artritis reumatoide. Sí, bueno, así mismo es, como tú indicas, hubo una charla de los nuevos manejos de artritis reumatoide y, bueno, de la condición en general, que nosotros sabemos que es una condición autoinmune, en donde hay una producción de anticuerpos que se pueden detectar en la sangre y estos anticuerpos, pues, son los que eventualmente causan daño articular. Hubo una muy buena presentación donde estábamos hablando de los anticuerpos que pueden causar, ¿verdad?, lo que es artritis reumatoide preclínica, ¿verdad?, antes de que venga este paciente y desarrolle la clínica completa de las inflamaciones articulares. Así que estuvo bien interesante el saber, ¿verdad?, que hay ciertos anticuerpos que se pueden elevar antes en la sangre, ¿verdad?, antes de que el paciente presente con síntomas clínicos. ¿Y cómo tratar a esos pacientes? Yo creo que eso va a ser ahora una nueva gama de investigaciones, ¿verdad?, un nuevo campo para poder investigar si los tratamos antes o si esperamos que estos pacientes, pues, ya desarrollen esa inflamación y cuando la tienen, entonces tratarlo. Así que es más bien la parte preventiva, ¿verdad?, tratar de reconocer a este paciente en momentos bien tempranos de la enfermedad o antes de que suceda la enfermedad para poder ver cómo los manejamos y los ayudamos desde más temprana. Es una medicina individualizada, personalizada, de la cual hemos estado hablando mucho en todos los aspectos de la medicina, ¿verdad? Claro. Y en artritis reumatoide no es la excepción, buscando ese fenotipo, esos anticuerpos, las proteínas que tenga el paciente para poder entonces decidir cuál es el mejor tratamiento o cómo evitar que todavía es mucho más retante, ¿verdad?, cómo tratar de evitar el progreso de la condición. Sí, yo creo que eso es algo innovador. Siempre, obviamente, partimos del diagnóstico y pasar a tratamiento. El hecho de que tal vez podamos obtener este paciente y poder identificar al paciente en una etapa preclínica, yo creo que abre el campo a más investigación, a ver qué podemos hacer. Y también otro tipo de intervención, no solamente médica, tal vez el estilo de vida de este paciente, ser un poquito más enfático, ¿verdad?, para poder reducir esos riesgos que hacemos, ¿verdad?, como lo que es fumar, la obesidad, un estilo de vida sedentaria, ¿verdad?, tratar de enfatizar para que este paciente no termine desarrollando lo que es una enfermedad como artritis reumatoide, que sabemos que una vez se desarrolla, como mencionaste, pues es también un tratamiento bien costoso, pero lo peor, ¿verdad?, es el daño articular y la pobre calidad de vida que tienen estos pacientes. Es importante también que se han estado hablando de tratamientos nuevos. Sí. Nuevas formas de modular ese sistema inmune para regular la inflamación. Sí, mira, nosotros tenemos pacientes que hay un sinnúmero de productos ahora mismo disponible para la condición, y tenemos varios pacientes que sabemos que no responden como quiera a los medicamentos que tenemos disponibles. Así que definitivamente la investigación todavía queda por descubrir otro tipo de mecanismos de acción, ¿verdad?, de otros nuevos medicamentos que nos puedan proveer. Y sí vienen muchas cosas nuevas, medicamentos con diferentes mecanismos de acción que pueden mejorar a esos pacientes que fallan a las terapias convencionales o biológicas que tenemos disponibles. Y también hubo una nueva innovación de lo que es la estimulación del nervio vago, ¿verdad?, para ver si estos pacientes también se pueden mejorar. Eso es como un device que se coloca en una cirugía cerca del nervio vago y le manda electricidad al nervio vago, y eso se vio respuesta en que el paciente puede tener menos síntomas y obviamente control de su enfermedad, es algo que es como que bien diferente a lo que estábamos actualmente acostumbrados de utilizar medicamentos. Así que yo creo que eso fue algo más innovador, además de los nuevos medicamentos que vienen por ahí, ¿verdad? Es algo que quizás no estábamos esperando que tuviese. Es algo que se discutió la semana pasada en el Ébola y van a ver una entrevista luego con el doctor Valenzuela también que va a explicar esto a detalle, pero ciertamente es algo que es bien innovador y que promete mucho. Si hablamos del lado del paciente, ¿qué le dirías al paciente que debe saber para discutir con su reumatólogo, para tener esa conversación importante, llegar al tratamiento adecuado para controlar su condición? Pues mira, yo creo que lo importante al paciente, ¿verdad?, cuando vaya a sentarse con un reumatólogo, es poder explicar bien sus síntomas, ¿verdad? A veces el paciente dice, tengo dolor, y no pueden especificar un poquito, entrar en detalle de qué tipo de dolor y en qué momento del día, qué te lo empeora. Cuando a veces uno entra en estas preguntas con el paciente, ellos no saben contestártelas bien en la primera cita. Están medio, ah, no me he puesto a pensar cuánto, esa rigidez matutina que el paciente puede sentir, cuántos minutos. Eso nos da una información bien valiosa para nosotros poder diferenciar qué tipo de artritis, si es inflamatoria, si es degenerativa, ¿verdad? Poder diferenciarla. Y una vez se le hace un diagnóstico que el paciente está en su tratamiento, pues es bien importante que no dejen de discutir, aunque estén en tratamiento, si hubo desaparición total del dolor, si todavía persiste con algún tipo de dolor, cómo es ese dolor, ¿verdad? Porque a veces podemos tener dolor articular que no necesariamente es de la condición, y es bien importante que lo discutan, y si el medicamento que se está prescribiendo le está trayendo algún síntoma nuevo, que lo discuta, ¿verdad? Que sea proactivo a la hora de sentarse con el reumatólogo, no esperar a que le hagan las preguntas, ¿verdad? Sino que pueda mencionar todas estas cosas en detalle para que uno como reumatólogo pueda ayudarlo mejor, ¿verdad? O sea, que nos pongamos tal vez una tablita de síntomas o en qué momento del día es peor para que uno pueda, con más información, poder ayudar al paciente. Eso del dolor también es importante porque, como mencionabas, es importante reconocer que no todo el dolor va a venir de la inflamación. O sea, que cómo se aborda el tratamiento es distinto. Y no solamente lo tiene que entender el paciente, sino nosotros como reumatólogos entender bien de dónde está saliendo para poder entonces cambiar el tratamiento. Cuando hablamos de dolor precisamente en los pacientes con artritis, que es lo del día a día, tenemos que siempre considerar que el dolor no siempre surge de la inflamación de la artritis, sino que puede tener otro origen, ¿verdad? ¿Cómo podemos hablarles a los pacientes sobre el dolor y cómo abordamos eso y cómo lo tratamos, verdad? Porque no siempre se va a tratar con antiinflamatoria. Claro, sí. Es bien importante para uno poder dar un buen tratamiento saber de dónde se origina el dolor. Y hay diferentes tipos de dolor, ¿verdad? Tenemos lo que es el dolor neuropático y tenemos lo que es el dolor musculoesqueletal. Definitivamente, cuando estamos ya hablando de artritis reumatoide, que es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones, pues el dolor va a ser exclusivamente en las articulaciones, puede que esté enrojecido también, que esté caliente. Y ya cuando estamos hablando de un dolor más neuropático, pues entonces la descripción del dolor es completamente diferente. ¿En dónde ocurre el dolor es diferente? Por ejemplo, podemos tener un dolor que sea ya más como corriente, electricidad, hormigueo, quemazón, ¿verdad? Ya eso es otro tipo de dolor que definitivamente no se maneja con el tratamiento de artritis reumatoide. Y a veces pasa mucho que para el paciente dolor es dolor y no pueden identificarlo, pero es bien importante que ellos reconozcan las diferencias de la calidad, ¿verdad? De cómo podemos describir este dolor de diferentes maneras para que entonces uno como médico pueda entender de dónde se origina el dolor y utilizar los medicamentos adecuados para poder reducir, obviamente, y mejorarle el problema que traiga el paciente a la clínica. Es importante buscar esa descripción del dolor, ¿verdad? Si es quemazón, adormecimiento, estamos hablando de cosas más neuropáticas. Sí, y ahí pues estamos hablando de ya sea nervio pillado, ¿verdad? O que tenga neuropatía, que hay que buscar por qué la neuropatía, ¿verdad? Entrar en otra serie de estudios, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de neuropatía no la vamos a ver en una placa, no la vamos a ver en un emaraño, en un sonograma. Así que es bien importante poder hacer esas preguntas bien para escoger los estudios que estamos buscando, que nos confirmen de dónde viene el dolor, si a veces es necesario, a veces sabemos que simplemente con un buen examen físico y un buen historial podemos pasar muchísimas veces directo al tratamiento. Pero ahí es la diferencia si usamos un antiinflamatorio o si vamos a tener que aumentar el tratamiento de la artritis reumatoide o si entonces tenemos que utilizar otros medicamentos para el dolor neuropático o dirigir este paciente tal vez a otro especialista que pueda tener una causa de dolor que no sea nada relacionado a su enfermedad, ¿verdad? Pero eso es bien importante. Y eso es importante porque también nos habla de las expectativas que tienen los pacientes para con su tratamiento. Porque en ocasiones el paciente piensa que su tratamiento no le está funcionando porque tiene dolor. Exactamente. Y no necesariamente es así. Así mismo es. Porque igual, como mencionas, hay dolores que hay que tratar de otra forma y que pueden estar presentes aun cuando su artritis reumatoide está controlada. Y por esa línea yo te diría que el paciente que tiene fibromialgia es un paciente que a veces tiene dolor todo el tiempo y hay que caracterizar el dolor es generalizado, el dolor es todo, todo tu cuerpo o el dolor es solamente las articulaciones, es peor en la mañana, en qué momento del día es peor. Porque definitivamente el paciente eso lo desconoce y venir a la clínica a decir si solo tengo dolor, a veces hay que ir un poquito más allá, descubrir de dónde viene ese dolor para entonces adecuadamente decirle al paciente mire, su artritis está en este momento controlada, el problema mayor es esta otra condición y educar al paciente de que uno puede tener más de una condición que cause dolor y como mencionas, las expectativas son súper importantes. Todos estos medicamentos que nosotros ofrecemos en artritis reumatoide no van a eliminar el dolor, por ejemplo, de la fibromialgia o si tiene neuropatía o si tiene dolor mecánico de espalda baja, todas esas otras cosas lamentablemente no lo vamos a ver con estos medicamentos. Así que es importante orientar y educar al paciente para que sepa qué esperar y obviamente cuando tú sabes qué esperar, tú no te desilusionas, tú estás contento con tu tratamiento y hay más adherencia también al tratamiento. ¿Cómo podemos explicarles, cambiando ahora un poco el tema, lo que es la progresión de la condición al paciente y cómo evitarla, tomando en cuenta factores de riesgo, por ejemplo? Claro, pues mira, es bien importante cuando se hace el diagnóstico hablar sobre los factores de riesgo que pueden desarrollar esta enfermedad de los modificables. Sabemos que hay unos factores de riesgo que no son modificables como es la edad, el género, familiares que tengan predisposición, pero definitivamente tenemos el cigarrillo, tenemos la obesidad, tenemos el estilo de vida sedentario, ciertos alimentos que puedan inflamar, o sea que hay ciertas cosas que no incluyen medicamentos que sí el paciente tiene que modificar para vivir una vida mucho más saludable y poder reducir no solamente riesgos sino también reducir la severidad de la enfermedad, eso es bien importante. A veces queremos y buscamos lo más natural, quiero el producto más natural y yo creo que lo más natural que podemos hacer es hacer ejercicio y tener una vida que no sea sedentaria, una vida activa y lo más saludable sería consumir alimentos que sean no inflamatorios y eso ya tenemos la información que sí que puede impactar la enfermedad y es importante discutirlo con el paciente y que ellos entiendan que hay que hacer eso también para ver una mejoría total del paciente además de obviamente dar los medicamentos. El descanso suficiente. También dormir es importantísimo, o sea todo el ciclo del sueño no se puede alterar, o sea son muchas cosas, ¿verdad? El manejo de ansiedad y de estrés y depresión, todo eso incide en lo que viene siendo la inflamación directamente y debemos explicárselo al paciente para que todos esos otros factores los pueda trabajar individualmente y pueda tener control de la enfermedad. Muy importante información que nos trae la doctora, gracias doctora Vázquez por esta... A la orden, muchas gracias por la invitación. ...hablarnos sobre artritis reumatoide y te digo que si eres paciente de artritis reumatoide y quieres saber sobre un nuevo tratamiento sin fármacos, que ya la doctora estuvo dándole una primicia de esto para esta enfermedad, te invito a ver la siguiente entrevista con el reumatólogo, el doctor Guillermo Valenzuela, desde el Congreso Europeo de Reumatología EULAR 2023. Y no te vayas porque al regreso estaremos con la presidenta saliente de la Asociación de Reumatólogos, la doctora Elibeth Zambrana, hablando sobre el presente de la reumatología en Puerto Rico. Ya regresamos. Y estamos acá de vuelta para la revista de Medicina de Salud Pública, de decir, desde el Congreso Europeo de Reumatología. Una vez más con mi amigo, el reconocido reumatólogo, el doctor Guillermo Valenzuela. Esta vez nos va a hablar de algo súper interesante sobre artritis reumatoide que se acaba de presentar acá en el Congreso. Sí, más que interesante. Estamos entrando en la nueva etapa. Tú sabes, como te había dicho antes, cuando nosotros vimos estos congresos es como un niño que va a un parque de diversiones. Hay tantas cosas para ver, pero hay cosas muy importantes. Uno se siente atraído por lo más novedoso. Y lo novedoso es, como habíamos hablado antes, es un nuevo tratamiento para artritis reumatoidea, el cual no usa un fármaco, sino es un dispositivo que produce un pulso eléctrico e insertado sobre el nervio vago. El nervio vago es un nervio, como sabemos, es de vital importancia para la regulación de las funciones no voluntarias. Entonces, la ciencia detrás de esto es un cruce entre lo que es la neurología y la inmunología. O sea, la neuroinmunología, la modulación del sistema inmune mediante la estimulación por estímulos eléctricos, para la redundancia del nervio vago. Y eso lo que hace es, cambia el patrón, digamos, de nuestras sustancias internas, citoquilas, las que están asociadas con la progresión y con la producción de la enfermedad, en un medio esencialmente libre, potencialmente libre de medicamentos. Este estudio, si bien el que presentamos aquí, es un estudio inicial, el cual solamente estudió a pacientes con artritis recalcitrante. En otras palabras, pacientes que habían ya tenido lamentablemente fallas a más de 10 agentes potentes. Entonces, se vio que incluso en esta población de gente muy difícil de tratar, había una mejoría, lo que permitió que la FDA permitiera ahora la inauguración de un nuevo estudio en el cual se usa una población de artritis reumatodía más regular. Es decir, los pacientes que normalmente vemos. Así que, el futuro es la neuroinmunología en parte. Parece casi algo de sci-fi, ¿verdad? Sí. Con un chip insertado en el cuello, poder modular el sistema nervioso para controlar la inflamación y controlar una condición autoinmura inflamatoria como es la artritis reumatodía. Sí. Y las aplicaciones no van a ser solamente para artritis reumatodía. Hay proyectos para, en este momento, para artritis, perdón, enfermedad inflamatoria intestinal y para esclerosis múltiple. Así que, quédense conectados con el doctor que les va a traer más novedades en el futuro sobre esta ciencia ficción. El principio de algo muy, muy interesante. Gracias. Gracias. Una vez más, por tan importante información. Gracias. ¿Quieres estar al día con las últimas noticias y avances en el campo de la medicina? Síguenos en nuestra cuenta de Twitter como Revista MSP y descubre contenido exclusivo en temas médicos, de salud, ciencia actual y medio ambiente. Somos más de 19.000 usuarios, así que no olvides seguirnos como Revista MSP para que no te pierdas nuestros contenidos. Somos ciencia. Por tres días, toda la comunidad de especialistas puertorriqueños en reumatología se reúne para discutir sobre innovación, práctica clínica, nuevas terapias y, por supuesto, alternativas para todos los pacientes de condiciones como lupus, espondilitis anquilosante, artritis y mucho más. Todo esto gracias a la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico y, por supuesto, a su convención anual y, por eso, en exclusiva para expertos en salud y Revista MSP. Nos acompaña la Presidenta Saliente y reumatóloga, la doctora Elibet Zambrana. Bienvenida. Gracias por la invitación. Estamos en este fin de semana de convención, ¿verdad?, que es la actividad cumbre de la asociación. Se finaliza el año, ¿verdad?, con la convención anual que hacemos todos los años. Llevamos todo el año preparando actividades educativas y culminamos finalmente, pues, con esta actividad que ha quedado de lo más chévere. Hablamos sobre este año y los retos que has tenido como Presidenta de la Asociación. Bueno, pues, tenemos muchos retos, ¿verdad?, en el sentido de que según se nos gradúan los muchachos, pues, tenemos que estar integrándonos todos, ¿verdad?, como una comunidad de reumatólogos homogénea. Entonces, también hemos tenido, pues, ciertas situaciones en términos de gobierno, de proyectos que han surgido y la asociación, pues, ha estado bien activa también en este aspecto, que eso es algo, pues, bastante innovador. Y es importante que la gente entienda ese rol de la asociación, que no es solamente hacer actividades educativas, sino también abogar por... Es correcto. Es correcto. Estamos intentando ampliar la cubierta del plan vital, la cubierta catastrófica. Y hemos estado con muchos de estos proyectos que, como dice el doctor Soto, promovemos, somos los advocate, básicamente, de nuestros pacientes. Y el estar unido, pues, nos da, pues, ese empuje, esa fuerza, la comunidad de reumatólogos para ser más efectivos cuando llevamos esos mensajes y llevamos esos movimientos a beneficio de nuestros pacientes. Muchos de los pacientes, y especialmente cuando los tenemos en el programa, nos hablan sobre los problemas de acceso, ¿verdad? Y a pesar de que nosotros tenemos bastantes reumatólogos en la isla, todavía necesitamos muchas más personas, tenemos mucho trabajo, ¿verdad? ¿Qué le podemos hablar al público sobre acceso y cómo trabajar con esas barreras que existen? Bueno, eso... Yo sé que es una pregunta bien cargada. Es bien cargada y ya quisiera yo poder tener una respuesta, pero nos estamos moviendo, un frente unido, inclusive, yo en lo personal me reuní con Fortaleza para abogar este tema y ver cómo nosotros podemos retener a los que se gradúan y podemos darle más acceso. Así que es un proyecto encaminado. No lo tenemos al 100% resuelto, pero se está trabajando con esto. Inclusive, en una era tan moderna y como una de las conferencias que nos presenta el Dr. Wells, tenemos la telemedicina cada vez está más sofisticada y son maneras de nosotros poder llegar, inclusive, no todo el mundo tenga que venir a San Juan, no está la mayoría de los reumatólogos y no podamos entonces ampliar el servicio de reumatología a través de toda la isla, que es tan necesitado. Que es necesitado. Y ese problema de acceso lo traigo porque aunque yo sé que es un tema difícil, no es único de nuestra especialidad. Eso es correcto. Es un tema universal y un tema, y un problema de la medicina en Puerto Rico. O sea, que es algo que hay que seguir trabajando a nivel de política pública, con el gobierno. Eso es correcto. Y también nosotros tratamos de hacer actividades, porque además de nosotros educar a los reumatólogos, pues tratamos de hacer este awareness en la comunidad, tratar de hacer estas actividades que conlleven dar conocimiento a los médicos primarios de qué es lo que nosotros estamos haciendo, cómo los estamos haciendo, en términos de los medicamentos, en términos de los abordajes que podamos hacer con estos pacientes, para que ellos también sean parte, como siempre han sido, pero que no se sientan desprotegidos, que no tengan un backup de los reumatólogos, sino que ellos tengan estos conocimientos básicos que nosotros les proveemos y que nos puedan ayudar al manejo de estos pacientes. Gracias, una vez más, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la iniciativa. Y justamente vamos a seguir con el doctor José Rodríguez Santiago, presidente entrante de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico, para hablar sobre artritis psoriásica. Pero antes te invito a ver la siguiente información desde el Congreso Europeo de Reumatología, el EULAR 2023. En este escenario, un poquito fuera del centro de convenciones, como les voy a enseñar, estamos aquí cerca de la Piazza del Duomo, en el mismo centro de la ciudad. Pero me encontré con mis colegas y amigas y quiero preguntarles un poco sobre lo que han visto interesante en el Congreso. Cuéntanos, Noemí, sobre lo que has visto hoy en el Congreso, EULAR. Muy bien, esta mañana estuve en una conferencia sobre un tema que parece ser viejo, pero que tiene ahora unos cambios muy interesantes, que es el uso y la aplicación de metrotexato en el manejo de pacientes con artritis reumatoidea. La última de las conferencias la condujo un investigador italiano que habló de los pacientes difíciles de tratar. Se llamaba así mismo Difficult to Treat RA Patients. Las conclusiones que se obtuvieron de esto, una de las más interesantes es que él divide la categoría de pacientes difíciles de trabajar entre pacientes que tienen una condición de artritis reumatoidea con manifestaciones no inflamatorias y el otro grupo son pacientes de RA con manifestaciones inflamatorias. Preguntarán cuáles son los pacientes de RA con manifestaciones no inflamatorias, pues ahí estaban los de dolor centralizado, como los pacientes de fibromialgia, pacientes de osteoartritis, pacientes que sufren depresión clínica. Y en ese grupo entonces, claro, el objetivo es tratar de atender esas condiciones subyacentes que pueden causar dolor y dar la impresión de que el paciente no tiene una buena respuesta. Por otro lado, el doctor dijo que tengamos mucho cuidado con el juicio que hacemos porque realmente no sabemos si alguno de esos síntomas que parecen ser constitucionales realmente pueden ser una manifestación de RA. Así que nada puede sustituir el juicio clínico del reumatólogo. El otro grupo, que era el grupo de pacientes de RA difícil de tratar, que tenían manifestaciones inflamatorias, la conclusión de él es que la mayor parte de ellos estaban tratados subóptimamente, dosis subóptimas de metrotexato, o le daban los tratamientos y se los descontinuaban muy temprano, no trataban de escalar la dosis según el paciente la toleraba, cambiar, por ejemplo, de oral a subcutáneo. Lo mismo que hemos escuchado otras veces, pero sin embargo, en la clínica de ellos, de pacientes difíciles de manejar, han logrado llevar a esos pacientes a un mejor control de la enfermedad utilizando óptimamente los medicamentos que usamos todos los días. Y eso me pareció fascinante. La psoriasis es una enfermedad autoinmune que no solo afecta la piel y una de sus consecuencias en otras partes del cuerpo puede ser la artritis psoriasica. Un tipo de artritis que afecta a 30% o más de las personas con psoriasis y que puede conducir a daño articular grave. Por eso, para hablar un poco más sobre este tipo de artritis, estamos con el reumatólogo y presidente entrante de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico, el doctor José Rodríguez Santiago. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Buenas. Cuéntame. Queremos hablar un poco sobre artritis psoriasica, ¿verdad? Que es una de las cosas que hemos estado hablando aquí en la convención. Primero, quizás le podemos explicar a la gente cómo diagnosticarla, ¿verdad? ¿Qué pruebas se hacen? ¿Cómo llegar a este diagnóstico? Bueno, primero la artritis psoriasica es una artritis que está catalogada entre las entesitis o entesopatías seronegativas. Y es importante saber que lo que se inflama son los tendones, los ligamentos que mueven las articulaciones. Por lo tanto, es distinta a todas las demás artritis que nosotros usualmente hablamos. Por lo tanto, la artritis psoriasica, como hablaste, un 30% de la población, las personas van a tener igual género, hombres y mujeres, que desarrollan la enfermedad. Y la edad media son los 30 a 50 años de edad. Por lo tanto, nosotros tenemos un grupo muy grande. Esta artritis posiblemente es la más inflamatoria de todas las artritis que conocemos. Incluso puede ser peor que la artritis reumatoide. O sea, nosotros estamos hablando de una artritis muy agresiva y lo más interesante es que tiene cinco presentaciones distintas. Muy heterogéneo, ¿verdad? Bien heterogéneo. O sea, que no sigue un patrón que uno usualmente asocia con otras condiciones. Podemos tener una artritis que parece reumatoide, otra que parece una osteoartritis, que es la periferal. Puede ser una que parece espondilitis anquilosante, aunque es de la misma familia, que afecta primariamente la espina dorsal y la parte baja de la espalda. Y también tenemos una presentación que sea mutilance. Por lo tanto, nosotros tenemos... Es bien interesante porque el ejercicio para llegar al diagnóstico es muy intenso para poder hacer diagnóstico. Y sobre todo, aparte de ese cuadro clínico que tenemos frente a nosotros, muchos pacientes tardan más de 10 años a llegar a hacer el diagnóstico, porque elude muchas presentaciones y a veces no es muy claro. Sobre todo, que el paciente puede ser que tenga psoriasis, puede ser que tuvo psoriasis o que uno de sus parientes cercanos tuvo psoriasis. Por lo tanto, uno dice, venga acá y para yo tener una artritis psoriásica, ¿tengo que tener psoriasis? No necesariamente. Eso es importante que la gente lo sea. Muy importante, seguro que sí. Porque no todo el mundo va a tener la psoriasis presente o activa en el momento. Y además, si es un paciente que es un paciente que ha sido bien tratado de la piel, prácticamente llega a la oficina sin lesiones ninguna de piel, muy limpio, y tú dices, ¿qué es lo que tiene? ¿Verdad? ¿Cuál es el diagnóstico? Por lo tanto, yo entiendo que es una de las condiciones reumáticas que el ejercicio para llegar al diagnóstico es difícil o dificultuoso. Por lo tanto, es muy importante tenerlo en consideración para hacer el diagnóstico. Y hablabas de historial familiar, ¿verdad? Claro. ¿Qué otros factores de riesgo podríamos discutir? Nosotros tenemos al paciente de psoriasis, por ejemplo, inflamaciones, infecciones, un paciente que tiene traumas en muchas ocasiones, el paciente que tiene problemas de obesidad mórbida, trastornos metabólicos. Hay muchas cosas que los pacientes, muchos años después de haber tenido este síndrome metabólico, desarrolla psoriasis y tú dices, ¿pero cómo es posible? Como que no hay un factor de riesgo claro o definido para hacer el diagnóstico. Sin embargo, aparecen tardíamente. O sea que nosotros tenemos muchos elementos, además de la genética, para poder establecer el diagnóstico. Y una vez tenemos el diagnóstico, ¿cómo abordamos entonces el tratamiento de ese paciente? Considerando que es una condición bien heterogénea. Claro, nosotros tenemos primero que mirarle el estadio, la severidad, las manifestaciones que tiene ese paciente, por supuesto, para nosotros entonces establecer el diagnóstico definitivo. Hacemos unas pruebas de inflamación, que son la proteína C reactiva, la eritrocedimentación, que correlaciona directamente con el proceso inflamatorio. Eso es muy importante. Además, nosotros vamos a tener el HLA-M27, que es un gen que se hereda y que ese gen puede predisponer al desarrollo de la artritis psoriática como a otras condiciones de la misma familia, de la espondilantropatía. Entonces, además, una vez tú llegas al diagnóstico, ya yo tengo artritis psoriásica. Yo hice estudios radiográficos, yo evalué, ya yo sé cuáles de las presentaciones las que tiene el paciente. Sin lugar a dudas, yo tengo que empezar a tratar. Es interesante que en estas mismas conferencias estuvimos hablando de que una de las maneras de poder ser un diagnóstico clínico sin tener mucha evidencia es tratamiento. A veces podemos empezar con antiinflamatorios y quizás arriesgadamente empezar a darle moduladores de la inflamación que se toman prestados del artritis reumatoidea y que las personas tienen una excelente respuesta clínica. O sea, nosotros entonces tenemos un armamentario para el manejo de artritis psoriásica como no la hay en otras condiciones reumáticas. Tenemos una serie de cantidad de inhibición, no solamente de la inflamación, utilizando, diríamos, los antiinflamatorios no esteroideos, pero entonces metotexate, otras de la misma clase que son los convencionales sintéticos, los biológicos y la cantidad de biológicos que tenemos disponible hoy en día inhibiendo diferentes cascadas de interleuquinas es impresionante. Eso es mucho. Y importante que quería recalcar lo que menciona el doctor de respuesta a tratamiento, porque la respuesta a tratamiento, especialmente inicial, nos ayuda a trazar ese camino de terapia que es apropiada para el paciente, ¿correcto? Claro, seguro. Y ya entonces, luego, dependiendo de cómo vaya el paciente, se sigue explorando distintos tipos de tratamiento hasta llegar a los biológicos que hemos estado discutiendo hoy en la convención, la cantidad de cosas disponibles que tenemos, que son muchas. Muchas. Y muy interesante porque se puede modular el sistema inmune de distintas formas, ¿correcto? Seguro. Nosotros tenemos, además de la inhibición de las cascadas de interleuquinas, recientemente se han aprobado una serie de sustancias, que son los inhibidores de JAK, ¿verdad? Estas moléculas intracelulares que intervienen en el proceso inflamatorio. O sea que nosotros tenemos una cantidad significativa, importante, para poder tratar la artritis psoriásica. Y yo creo que ningún paciente se debe quedar sin una respuesta clínica adecuada, porque las herramientas las tenemos. ¿Y cómo encaja esto que hemos estado hablando tanto de la medicina personalizada en el tratamiento de la artritis psoriásica? Bueno, sin lugar a dudas, nosotros tenemos un paciente delante de nosotros, es único, por lo tanto, esa persona es la que presenta un cuadro clínico personal. Por lo tanto, nosotros tenemos que establecer cuál de las alternativas que yo tengo disponible serían las mejores opciones para respuesta terapéutica de ese paciente. Además de que, por supuesto, y muy penoso, pero no podemos dejar fuera las cubiertas médicas, ¿verdad? De los seguros. Por lo tanto, nosotros podemos tener la intención de poder utilizar una serie de sustancias que entendemos que sería la mejor opción para este paciente. Pero sin lugar a dudas, cada paciente tiene que ser visto como un ser único que tiene una condición en particular y que yo necesito tratarlo de manera personalizada, ya sea con medicinas antiinflamatorias y, por supuesto, algo que se ha enfatizado mucho, evitar el uso de esteroides. La cortisona realmente ya en la reumatología tiene muy poco espacio para tratar enfermedades inflamatorias crónicas, precisamente por ser crónicas, los efectos secundarios adversos que ocurren con la cortisona son terribles y no queremos que ocurra. Y gracias al doctor Rodríguez por acompañarnos. Con gusto, mucho gusto. En este programa, mucho éxito en la presidencia de la asociación que comienza ya este fin de semana. Bueno, cuento con el doctor Ocalzoto para que este año sea un éxito total, ¿verdad? Y seguimos obviamente con nuestra compañía que es la revista de Medicina y Salud Pública que hemos estado haciendo intervenciones muchas veces anteriormente. Así que, gracias por la invitación y nos vemos pronto. Gracias nuevamente. Nosotros vamos a seguir hablando de espondilitis anquilosante y las espondiloartropatías más adelante con uno de los ponentes en la Convención Anual de Reumatología. Pero antes, si eres paciente de espondilitis y sientes fatiga, esta información que traemos en exclusiva desde Milán, desde el Congreso Europeo de Reumatología EULAR 2023, podría interesarte mucho. Aquí desde el Congreso Europeo de Reumatología, el EULAR, una vez más haciendo otra entrevista para llevarles a ustedes interesante información de lo que acontece aquí en esta importante reunión internacional, en este caso con otra amiga, colega, reumatóloga, la doctora Hilary Norco. La doctora es una reconocida reumatóloga con vasta experiencia en reumatología y con su práctica en Santa Fe, en Nuevo México. Y nos va a estar hablando un poco sobre espondilitis anquilosante y un estudio muy interesante que se acaba de presentar sobre estilos de vida. Y ella les va a contar un poco. Yo les voy a estar traduciendo un poco lo que ella dice y espero también que podamos poner unos captions abajo a esto para que puedan entender el mensaje bien. Hilary, ¿can you tell them about this interesting finding and what it means for people with ankylosing spondylitis? Yes, as you know, fatigue is a really important symptom that we struggle with with our patients in rheumatology. Many of our rheumatic diseases involve fatigue. And we now have a new abstract coming out of EULAR that showed us that ankylosing spondylitis disease activity correlated with fatigue levels. So although we have suspected this for some time, we are now getting data that tells us that this is an important symptom that is part of our disease that we can address with these patients as we aim for control. Really a huge quality of life issue for many of our patients. Y la fatiga, y ella está hablando de fatiga y cómo correlaciona con la actividad de la condición en pacientes con espondilitis anquilosante, que usualmente son pacientes jóvenes con dolor inflamatorio de espalda, aunque puede ocurrir ciertamente en otras articulaciones también la inflamación. Pero la fatiga que el paciente siente, que es algo muy difícil para nosotros a veces entender y manejar, es lo que se ha estado estudiando y es lo que ella está diciendo que correlaciona muy bien con la condición y es parte de lo que ahora sabemos que es parte de esa actividad aumentada o activa en la condición. ¿Anything else about fatigue or anything else about the study that people should know about? You know, I think it just helps us to recognize what an impact us have on our patients' quality of life because when we looked at their scores in terms of function, in terms of physical ability, patients with higher levels of fatigue were not functioning as well. So I think it really emphasizes to us that we need to address fatigue as an issue, as a symptom that is one of the hallmarks of this disease. Y para lo que esto significa entonces es que para los médicos, para nosotros es importante preguntar por fatiga porque indica actividad de la condición y para los pacientes es importante hablarle a sus médicos de la fatiga porque entonces de esa forma ellos pueden tener esa impresión, ¿verdad? Saber que también tanto lo como es como un CRP elevado, también la fatiga nos indica que la actividad de la condición está elevada y hay que hacer algo para poder controlarla mejor. Gracias, Hillary. Gracias. Por esta información muy importante. Esto se acaba de presentar aquí en el Congreso. Le agradecemos a la doctora Hillary Norton por estar con nosotros para la revista de medicina y salud pública. Hablar de espondilitis anquilosante es hablar de una enfermedad sumamente dolorosa, más común en hombres que en mujeres y sobre todo muy incapacitante si no se recibe tratamiento temprano. De hecho, la espondilartropatía o la espondilartritis es uno de los temas centrales de esta convención y eso incluye cosas como artritis oriásica también. Y para profundizar sobre esta enfermedad, nos acompaña el reumatólogo, el Dr. Alvin Wells, que ha sido uno de los conferenciantes de esta convención y que ha accedido a darnos esta entrevista para expertos en salud. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Alvin Wells, es un reumatólogo bien conocido, es un reumatólogo bien conocido. Y he's been talking about a few things here in the meeting. Yes. I would like you to talk to us a little bit about spondyarthropathies first. I know you talked about PSA. We also want to talk about ankylosing spondylitis and what it means. Spondyloarthritis or inflammatory back pain is a pain that wakes you up at night. It gets better with exercise and even improved with these medications over the counter. That's the good news. The bad news, after a period of time, your body doesn't respond. And indeed, as you mentioned, some people can not only have the back pain, they also have skin involvement, and that we call psoriatic arthritis. When we talk about the joints in the skin, people can also have bowel disease, they can have eye disease, and they can have a lot of different things. So if you have back pain, it's been present for more than three months, it gets better with exercise, it wakes you up at night, that's the time you need to call a reumatologist. How about the newer things that we have to treat these diseases nowadays? Yes, that's the exciting thing about being a rheumatologist. We have a lot of different things. If we discover what really causes and triggers the disease, we know some of it can be genetic. We have genetic tests that we can do. Some of it can be environment. People have injuries to the back. Unfortunately, smoking and obesity can drive the disease as well. Based on all of those features, we talk about what therapies, and we have drugs that are pills. We have injections. We have IV medications. And the good thing about that, we can balance what the patient's disease they have all going on, and then best therapy for you. For example, some patients don't like to do an injection themselves. That's the patient who might come in for an IV therapy. Some patients don't respond to the oral medications. That's the time we might do an injection. So which drug we use, the delivery method for the oral and injection IV, it makes a big difference. But these drugs essentially make the analogy, when you're young and healthy, you're balanced like a scale. And what happens with this is that something tilts the scale to one side, and we use our therapies to get you back to balance. And that's the deciding thing about being a rheumatologist. Y es como dice el doctor, ciertamente muy emocionante tener todos los tipos de medicamentos que tenemos hoy en día porque ayudan a que uno pueda individualizar mejor el tratamiento y que pueda intentar distintas cosas para que la gente ciertamente se sienta mejor. Algo más de lo que el doctor habló en la otra de sus ponencias que fue muy interesante fue sobre innovación clínica en la rheumatología, algo que nos atrajo mucho a todos. I'm telling them about the innovations in the rheumatology clinics now. So we're switching a little bit, even though it's all about the same thing. It's about treating the patient. But I really would like you to tell everybody a little bit more about what's coming, what people can expect in the way we treat patients. Think about this. Think about a future where you might only see your doctor once a year or once every 16 months, so like every year and a half. My patient's about, let's say if you've got an appointment with your clinician, and for whatever reason, you're running late, you have to take your kid to the doctor, you missed an appointment. Guess what? You don't have to not make that appointment. You can call up your clinician and say, can I do a telephone call? Can I do a video call? That way you can stay on these medications, get your refills and everything, and then make an appointment down the road. Those times are going down. And it's important, what Dr. Wells mentioned, because it's important that the patient doesn't lose their appointment, doesn't lose their appointment, doesn't lose their appointment, doesn't lose their appointment, doesn't keep using everything that we have in hand today in terms of technology. And he was talking about technology that will continue to evolve what we do, helping to evaluate the patient with other new tools, que se pueden usar a distancia de forma remota para poder hacer esa evaluación más completa y poder entonces dar una recomendación al médico primario o prescribir en ciertos casos terapia para seguimiento para estos pacientes. Right, so there's new technology too that will help us access and evaluate patients remotely, which is really, really interesting. Yes, it is. Just like we can measure your diabetes levels, we'll be able to look at your skin, your joints, and your other tissues that will help us as rheumatologists give the best treatment possible. Muy importante información que nos trae el doctor. Thank you very much for being with us today. Thank you. Gracias al Dr. Wells por acompañarnos en el programa, pero ahora te invito a ver esta información exclusiva sobre el lupus desde el Congreso Europeo de Rheumatología, el EULAR 2023, y ya regresamos. Estamos aquí en el Congreso Europeo de Rheumatología, el EULAR, desde Milán, Italia. Y en estos momentos me encuentro con una gran amiga, colega, la doctora Ciela López-Anström, que nos conocemos hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entrenamos juntos y nos encontramos acá en Italia. Le quiero preguntar a ella un poco sobre lo que ha estado viendo en este congreso tan importante, donde se hablan y se discuten nuevos avances en reumatología. En este caso ella nos va a hablar un poco sobre algo que vio esta mañana en lupus, ¿correcto? Sí, exactamente. Cuéntanos. Bueno, pensé a una conferencia donde era bastante interactiva, y entonces estábamos discutiendo el uso de Aniflulomab, y cómo esta medicina baja los niveles de los márquez metabólicos del riñón, Indoxyl sulfate y Cytocina. Estas son dos proteínas que se manifiestan en el riñón cuando el riñón está activo. Se manifiestan en el riñón cuando hay quimidad, cuando hay procesos de riñón que está activamente afectado por el lupus. Estamos hablando de nefritis lúpica, que es una de las cosas que ocurre cuando las personas con lupus están activas. Así que estas dos proteínas sirven como marcadores de actividad de la condición. La condición cuando el riñón está afectado. Exactamente. Se demostró que la sustancia Indoxyl sulfate y Cytocin levels estaba aumentada desde la semana 24 en el grupo plasemos durante el tratamiento versus terapia estándar. Pero cuando se le da el antirulumab al paciente, estos se bajan dramáticamente cuando se demostró que un placebo. Que Anafirmulab es un medicamento que ya está en el mercado para tratar lupus. Para tratar lupus. Este nuevo descubrimiento, nuevo avance, lo que implica es el poder usar estos marcadores para ver si el medicamento está trabajando en nuestros pacientes con lupus, que es algo muy, muy, muy importante. Muy importante, exactamente. Habían otras sustancias de origen urémico, obviamente cuando el paciente está afectado con esos riñones. Hay muchas sustancias que también bajan cuando el antirulumab se está dando. Que fue una cosa muy interesante que aprendimos hoy en una de las conferencias. Gracias, Sheila, por esta información tan importante para que todos los que nos ven a través de la revista de Medicina y Salud Pública sepan un poco de las cosas nuevas que se están presentando acá. Y un placer tenerte acá. Claro que sí, gracias. Y hemos llegado al final de esta edición de Expertos en Salud desde la Convención Anual de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico. Gracias a todos nuestros expertos por acompañarnos hoy. Y te recuerdo que la educación, la perseverancia y el optimismo son esenciales para una buena salud. Por eso, como siempre, te recuerdo que te alimentes bien, que hagas ejercicio, descanses mejor y lo más importante, mantente positivo. Te espero en una próxima edición de Expertos en Salud con otros temas interesantes de bienestar, salud, calidad de vida y mucho más. Hasta pronto.